Esta mañana algunos ciudadanos se dieron a la tarea de lavar el Zócalo ya que ayer por la noche se retiraron todas las macetas que cubrían la flor de Nechebuena más grande del mundo y en plática sostenida con el ciudadano Santos Rodríguez Pereira nos comenta cuántas pipas se necesitaron y cuánto personal estuvieron haciendo trabajo de lavar el piso o el empedrado Nos dimos a la tarea de que se repartieran las pascuas que estaban aquí adornando el hogar y finalmente nos instruyó para que se haga la limpieza con lavado, lavar toda la parte donde estaba puesta la flor y toda esta parte de la carne del arco porque es importante dejar limpio nuevamente ¿Con cuántas personas están trabajando? Con ocho personas estamos trabajando ¿Cuántas pipas se han utilizado? Ahorita con esta van a ser cuatro pipas que estamos utilizando, nos falta la parte de atrás de la iglesia, la calle de la muerte para dejar limpio también esa parte ¿O sea van a lavar lo que es la calle de la muerte también? Sí, también la vamos a lavar y ahorita nos llega otra pipa para empezar a lavar de ese lado ¿Las bolsas que están en la basura es flor buena o es basura? No, de hecho mira, esa flor es de la más chica, ya está muy marchita, ya ves que estuvo en un momento dado haciendo este calor un poco fuerte, también el aire y la humedad la marchitó y esa ya no se regenera, entonces la verdad es que esa ya no tiene utilidad para seguirla conservando ¿Han sacado mucha basura con motivo de año nuevo? Sí, la verdad sí, cerca de unas 70, 80 toneladas de basura diario de diferentes barrios y colonias de esta ciudad Inclusive la semana pasada hicimos operativos con camiones de volteo, con camionetas en diferentes calles en la zona conurbada para darle un buen servicio a la sociedad En vista de que las unidades con las que contamos están un poco descuidadas y en mal estado, pero igual buscamos la alternativa de darle una buena atención a la ciudadanía Ya lo señaló el señor Santos Rodríguez Pereira, en coordinación con otros ciudadanos del centro histórico lavaron lo que es calle del arco y a donde se colocó la flor más grande del mundo, asimismo iban a lavar también la calle de la muerte Gracias por ver el video